¡Suscríbete! 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 La Banda de la Bastión Breve Chica Marillosa ¿Ese ve qué es ese escándalo aquel Chichón? Sub, subes Avistar a Blali Que no podía mandar a pollo contándose cabrón Dracones de la Fox Pais de Marocos Chico Cari Chico Cari Chico Cari Chico Cari La Chaca Briga del Cordo Ruela Amigos, alucardos, alburgo de la abuela Un delicado, los cúfres, ya vosotros Y cantito a Jonathan Animado a tu muchable Y a tu garra Y dice Siempre hay que hacer los internacionales Para los corres Las corres que vengan Chalas, chugas y frisas, rosca, mis cabezas ¡Tambanes! ¡Tengan ese sabor! ¡Esto es paquit chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Chulo de graciaos! ¡Sale! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡El bancho, papi, papi! ¡Así, así se trabaja, mis niños! ¡Ándale, Super Ter! ¡Pongo los ocho cosas cosas! ¡Arranca hoy la chamaca chica! ¡Y vale el padre de los duro! ¡Consejado, saludazo! ¡Pantito, rey! ¡Tres, dos, de la niña, primera, calle y yo! ¡Esto es paquit chulo! ¡El blanco, ruso! ¡El inalcanzado matama carrusel nos dejó los 32 aniversarios! ¡Paranuque, escas! ¡Estos perros en guerra! ¡La familia mexicana, la 98! ¡El caballo! ¡El carriere y Evi! ¡Para Guate! ¡Explense! ¡Para aquí, militares! ¡Ocha de escudia! ¡Saludito! ¡ props! ¡Saludito! 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 Se llama por qué te fuiste, no lo hiciste, amigos. Y compátenlo, Raúl, en mi namor, en su mejor turno. Llegaron mis aicanas. Para licenciar la whisky. Esa manera de sabanesa, sé por qué no mora. Sí. Amor. Para el pan de la Uziasquén. El chingo no va a dar agua santa. Y arriba el chico eterno. Para fracas y la cintura dulce. Tienes amor. Sonido Marbelín. Estas dos llamadas turísticas, Marbelín. Sonido Transbeta. Todos mis aicanas de la organización Azteca. Sonido Scarnelon. Mi compadre Lampilio. Llegaron los aicanos, la gente de Huaca, sonideros. Para ver a plus y amo. El invento. No sé bien qué. Para ver. Esas comadregan tus pecados. Sebra con el mami chulo. Chulo, chulo. Con los inagresables chicos. Patria. Chicos patria. Como se escribe. Mala de Guadalupe Morano. Es famoso pichón. Y como amor, Dalia. Es que hay un rai. Santana y Vianes. Es famoso teca. Trabajo Salud. Dale bonito. Dale cosa buena. Porque es de un huiste. Ya de las chímaras. La gente de Escamilpa. Se pecan con ustedes. Llegué a ver el lujo, mis chamacos. La organización inalcanzable de mecánicos. Todo el del lujo. Chiburón. Zapata y soporte. Ángale. Todo el vicio de la chica. Bien, bien, bien. Esa es chiquita presente. La gente de San Martín de Chichica. Y sus niños. Es inseparable de Choluna. El juego. A ver. Cachetitos. La organización. Vanidad Marroco. San Castillo. Organización comandreja. Para la peli. Adelante. La gente de San Martín de Choluna. Contra la unión. Es el tercero. Y en un partido. Y en un partido. Ahora en el caso. Tiene que aguantar para el jugo. Marce. Un manuncelo. La del tonto. Sampón. Paz. Paz. Y un gato. Y se nace. Bien, en el amor. Ya lejaste. Cuando más yo te quise amor. Y dice el coche chulo. No me da carruzano. Si yo te escaro. Te escaro. Quisero. Para el chino de hueso. Es el chino de hueso. Es el chino de hueso. Es el chino. La tripa y mi te negro. Tampino. Y chulo. Y en el cielo. Viva mi la bestia. Con la buena tía. Vamos a ver la canción. Madroja. Pazas al lujo. Acá atrás un grupo de veces. Veras en el arco es nano. Marcos. No me da carruzano. Se vuelve mal. La continuación chulutera. Oiganitas que más van a ser marchadas. París y su mujer. Amores en amor y dos lados. Cánatepec. Anusen, dicen. Anusen. Yo soy un cance, leo y corazón. ¿De qué te ríes? Bésame a mi papi chulo. Bésame a mi papi chulo. El, el, el. Papi, papi chulo. Qué bonito. Me voy a un garrafo. Señoras y señores. Saludos a los otros. Nos vamos a pasar de casa madre. Este es el gran evento. Aquí. La pista terminal. Con el que se va a saber. Nos saluda. Vamos a abrir el camino. El alma del camino. Podemos hablar a las hermanas. Gracias. Gracias. Llegó la gente en la carrera de Osorio. Nos vamos a ver el próximo viernes. Se lo grabó.